Si puedes, apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. Así que veamos qué tal aquí, pues, en este DVD llamado History of the Other Side. Vamos con Versailles y Zombie en Vivo. Creo que es la época de Jasmine Yu, por lo que veo aquí. ¿Qué es esto? Me sorprendieron con esa intro. A ver, el audio está un poco desfasado por lo que se ve. Y es idea mía, o Camillo, antes, en su época más pasada de Versailles, era como más de este estilo de voz. Porque en las canciones que les he reaccionado ya más actuales o con Masachi en el bajo, como que no hace tanto uso de su garganta como lo hace acá. Como, o sea, no lleguen a ser guturales, pero sí una distinta forma de entonar que me parece que hacía más antes. Tengo esa impresión. Esos gritos así como... Estos gritos, a ver. Esa voz. A los por se les sacaba mucho la garganta. Está súper desfasado el audio con el video. Estos gritos, a ver. Ahí está nuevamente con sus screamings el amigo Camillo. La línea de bajo de Jasmine Yu me gusta mucho. Tiene mucha presencia el bajo en esta canción. Incluso con unos toques un poco jazzísticos en una parte como subiendo, bajando. Casi como propio de un contrabajo, pero hecho con el bajo, sí. Siempre Jasmine Yu haciendo... Bueno, en realidad, Jasmine Yu, Masachi. Siempre las canciones de Versailles tienen líneas de bajo excelentes. Eso es lo que siempre me llama la atención. Aparte del juego de guitarras perfecto entre Hisaki y Teru, el talento de Yuuki en la batería. La verdad que esta es una banda que no tiene límites en cuanto a su talento musical e instrumental. ¡Me encantan! ¡Suscríbete al canal! 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 está desfasado, pero terriblemente mal pero eso no deja de que hayamos disfrutado esta nueva performance de los chicos de Versailles con esos gritos de Camillo que para mí no son muy comunes pero que me parece que antes lo hacía más con el bullying de Camillo bueno aquí no hubo bullying, pero me acordé de eso, y con una performance tremenda de todos los músicos, como siempre Versailles es una banda muy sólida y con un sonido propio a pesar de que este tipo de música no la había escuchado mucho de Versailles, pero muy en la onda clásica de ellos como del barroco de como esa era de la Francia antigua no sé, pero que lo hacen muy bien acá los chicos, como siempre un gusto volver a Versailles y espero lo hayan disfrutado ustedes amigos también nos vemos en una siguiente reacción, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!